ah hola amigo de youtube igual a tono 80 y estamos aquí en el juego de destrucción total vamos allá vamos a empezar una partida está lloviendo madre mía siempre le doy aquí a la vez este de aquí ya teníamos el trabajo hecho y teníamos que irnos a otro lado vamos para allá para que está aquí enmarcado vamos a 200 y pico está lloviendo que no vea y nada se vale pues vamos al leo habíamos dejado en el último directo la otra vez la partida vamos a cambiar en escenario a ver si conseguimos ganar algo de pasta porque la verdad es que necesitamos dinero para conseguir las cosillas allá vamos por cambiando por aquí madre mía vamos tirando por este ladito a ver allí pone escenario y a mí que lo hemos tirado por aquí y por aquí en medio por el bosque en 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 detente como una interrogación de saque tío todo un trabajo a ver si aquí podemos intentarlo a ver que nos dice aquí a ver madre mía vamos a bajar del coche como que parece que sale disparado jardín de glorieta a ver este que nos ofrece que tenemos que hacer los terrenos destinados para jardín y glorieta eso requiere entrega de madera en montaje de estructura es que esto si no me lo ha dicho de momento no no lo voy a comprar de momento en el marcado o sea me lo marca en el mapa cuando le doy pero bueno aquí marcado pero este de campamento 2 jardín me lo había marcado pero no, no lo vamos a comprar, no, no lo vamos a comprar, todo bien vamonos para que hasta que nos lo pidan no lo vamos a hacer o sea que después me quede impacta o lo que sea y la liemos ah bueno, wow, madre mía que salto pegado a que me carga el coche seguramente me lo voy a cargar, verás voy a llegar allí 200 y pico de metros y bueno, la verdad es que he visto que el vídeo os ha gustado bastante así que vamos a darle caña haré directo de este juego desde luego pero primero wow 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 pero primero os quería jugar un poco más sin verlo más tranquilito mira aquí hay un escenario este que queremos que compremos esto no era, no? es lo que hemos quedado, a ver tenemos pasta o no? son 4000, yeah! venga a ver ahora lo que nos dice jimmy vale, estamos listos para nuestras inversiones vale, podemos comprar dos inmuebles madre mía para finalizar la obra de propiedad hay que realizar una tarea vale, vale conduce la ubicación indicada y compra la propiedad al final era la propiedad esta, verás a ver la vista dentro del camión ah mira, pero no tampoco es tan feo eh está la vista los despejos no afuncan pues la madre mía tío serás desgraciado tío como que me ha llevado por delante eh 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 ti lo que llevan por delante la peña ten 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 mira como bailar camión ten 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 Vendilening aquí estamos vamos a bajar y me tira por el otro lado lo ve un cambio un globo a ver con tiendas de campaña es una buena manera de recibir dinero de inversión con pocos fuerzas a mirar vale desea adquirir esta verdad guía vale no requieren ningún material entrega de ruedas del proveedor carga arena de remorque y entrega el boquete punto indicado mira no no cibercargador y esto vamos a aceptar el objetivo ahora esto dice entrega dice carga de arena el volquete vamos allá vamos a coger pues llena música de fondo sin como clásica y tales es de de la música del colegio de estos niños en frente a molestar colegio no se va a escapar hola qué guapo tío me ha fijado de guapo podemos poner a mira con él la ruleta de ratón de acerca y alejar se maneja la pala lo que es la pala frontal madre mío se ve una caca no tío y atacó hoy en los coches bueno por los quito yo aquí de en medio más base de porraza vamos allá vamos a la vista de afuera mejor ahora vamos a cargar esto a ver cómo carga la arena a volver a por la carga bien a veces subir yo te digo cómo corre el bichito este tío madre vamos a echarlo aquí planta y ahora para echarlo para delante tiene que haber teclas que especiales vamos a darle a la h a ver si hay una tecla tutoriales brazo marcha para a la cuila vale prefiero mejor esto claro que no ha hecho aquí arena o qué no me ha echado nada que dice será el camión no me imagino yo no me imagino yo que será el camión y yo estoy diciendo aquí el gamba vamos a coger camión así podría haber un botón de de tabular o algo para cambiar de vehículo mira de todos modos quito el camión madre mía ya me he cargado vamos a poner el camión aquí al lado y es a ver está esto hola me quiero montar aquí wow el punto de esto no vea vamos a subir para atrás yo digo a lo menos será aquí en este lado pero que va ahora sí tío las ruedas hay que poner dentro las ruedas en el contenedor no era esto tío ahora sí puedo coger la arena de arriba o tiene que ser de abajo no tiene que ser de abajo no no estamos aquí ya tira la uy casi casi eh no está entretenido esto tío la verdad es que no es un juego ya os digo pero que está muy entretenido eh además con todas las misiones que tiene el juego que tiene un montón y cada uno diferente como que he visto que ahora por ejemplo tenemos que hacer esto y gestionar mucho la empresa que hacer lo guapo que tiene por lo menos no te aburre vamos aquí también habría sido que tiene un multipla ya pero no te aburra y ya teníamos multipla ya ya bueno eso era la leche a la guapa a Vamos por aquí Ah, yo creo que de aquí lo echa bien Si tuviéramos una pala más grande hubieran molado más Seguramente hay montones de máquinas He visto que hay muchas máquinas Por lo menos lo he visto en el vídeo De promoción A ver si es verdad Y están todas las máquinas Ya está actualizado El juego todavía no ha salido Madre mía Y había salido ya una actualización Damos un guayacín Para atrás No Me coge por aquí en la mierda la arena Voy a tirar por este lado Ahí va Y coge lo fuerte Y coge lo duro Dámelo todo Ahí está Y A ver si escuchara fuerte lo que es la música En comparación de mi voz Espero que no Se escuche bien Vale, esto aquí Y ahora los neumáticos Tenemos que cogerlos Y meterlos aquí en el contenedor A ver si primero los veo por aquí Que yo No hace falta coger la vista De super al ovañil Pero con la nuestra vista normal ¡Eh! No has escapado tú A ver Metemos aquí Dentro Zasquim Son cinco, ¿no? Esto de aquí Yeah Eh Ping Vale Dentro La vista Aquí está Vale Aquí detrás Qué bueno Te la estamos trabajando Aquí De noche Y todo Madre mía A ver El siguiente Esto de aquí La cogemos tranquilito Sin prisa Porque es que se caen Las ruedas Y ahí Y Vale A ver Ya tenemos eso Y ahora dice Entregar camión indicado Vale Vamos a ver Si me puedo montar Por aquí Mejor se Por la puerta Atrás O sea Por la puerta suya Aunque después me echa Por la otra puerta Que no sé por qué A la mierda A tocarte Es mío Mi propiedad Lo que no entiendo Es por qué Te pone Música De esta De De Country Madre mía Y Subimos Aquí No Entrega Y ahora dice Que Y aquí No tiene No tiene Yo que sé Se cambia Sentido La bañil Que es la R Pero para descargar No hay un botón Ah vale Pulsa Enter Para finalizar No me deja Ni descargarlo Muy bien Me podría haber dejado Para descargarlo 750 de experiencia más Ya hemos subido Ya un nivel Ya porque ya tenemos Un nivel El nivel alto Este de Nivel 2 De De Profesionalidad Mira ahí está Llamando el copy En serio Le he dado Tío Madre mía Vale Esto que Puedes asignar El trabajador Para que termine La obra En la propiedad El trabajador Necesita La cualidad La cualificación Apropiada Del número De Estrella Vale Tasi Vale Gana dinero Para comprar Un camión Y ahora Ya la he cagado yo Porque le puedo aquí Trabajadores Tiene una estrella Propiedad 2 Propiedad 3 Vamos a ver Vamos a ver La propiedad 2 Aquí viene con la sierra La propiedad 3 No tenemos Si tenemos ahí El camioncito Estamos renovando Nuestra cacionera Antes de empezar Necesitamos que alguien Elimine los escombros Y la setarra Vale Perfecto Para aquí En el pueblo Este Lo que yo no sé Es como No me da tiempo Leerlo Tío Está medio tiempo De Está medio tiempo De leerlo Lo que quería decir Lo del tutorial Seguramente era algo De Asignarle Yo puedo Contratar Un trabajador Y decirle Que haga el trabajo Aquí hay como Un parking También Pero tampoco Puedo pillarlo Me imagino Me imagino yo Que será eso De Dos modos Ya lo miraremos Oh Madre mía En serio Tío Madre mía Seguro volando Por aquí La que ese hombre Hay volcado Yo no le doy más golpe O sea que me cobren dinero Por el bimbazo Que le he pegado Madre mía Tío Vaya leñazo Que le he pegado Que me ha dado mal rollo Y todo Cuando le he pegado Porraso A ver Yo no sé Si podría jugar Con mando Por lo menos El tema De La sensibilidad De moverlo Sería un poco Mejor Vale Depósito De madera En venta En serio Esta no es la misión Que me has mandado Tú O qué ¿Qué me estás contando Tío A ver Ah vale Que esa es la que dicen Que tenemos que hacer Vale 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 Y esta es la que tengo que marcar Quieres coger un taxi Vamos con taxi Así ya Por lo menos Que ya hemos visto La propiedad esa Pues mira Tengo que ir en taxi Lo otro Ese camión grande Es para cargar la madera Como se ve en la imagen Vale Estamos Renovando Nuestra gazonera Antes de empezar Necesitamos Que alguien Elimine Los escombros Vale Aceptar contrato Vamos al lío A ver Pero tío La verdad es que Aquí necesitaríamos La máquina Esta La cargadora ¿No? Porque Corta Vale Esto que corta La pared Corta Una pared fina Con la sierra Esto no creo que sea ¿No? A ver No Esto no es Es lo de arriba Es lo de arriba Es con la chapa Esta La chapilla Esta La tenemos que quitar Vamos allá Una pastilla De goma Qué dinero Más bien ganado Tío Más rápido Qué maravilla Tío Hacienda a gusto Trabajan Vamos yo No sé cómo Nos dejan Trabajando O sea Nos dejan Trabajar De noche Con el Con el ruido Que se forma Tío Pues cierto Linterna No tiene El tío Este No No Esto no tiene Y esto está roto No No Tan Y Fuera Quedándole aquí Ya Perfecto Y está todo roto Ahora Ahora tenemos Ahora tenemos que Vale ¿Cómo? Utilizando cualquier Martillo Neumático ¿Cómo? Martillo neumático ¿Qué estás contando? A ver si esto vale El martillo este No Va a tener que utilizar La máquina La otra A mí me va a venir Martillo neumático ¿Qué estás contando? A ver Bulldozer A ver si esto Mira Me ha dado un ingreso De 200 El campamento Y nada Este de aquí Se mueve la pared Utilizando cualquiera Utilizamos esto No me diga Que no se puede ¿En serio tío? No puedo Porque con el martillo No puedo No puedo Tío Con esto Pero como era Si la misión Vamos a ir aquí A ver La misión Porque yo juraría Que no me pidía Cargador Ah Con cargador 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 Neumático Vale 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 Yo creo que aquí Había algo De vehículos Este de aquí Martillo neumático Montar Yeah Tío Que inteligencia La mía Por Dios Vamos a pedirlo Cargador Ahí está Tío Que guay Yo no sé Cómo funcionará Esto Imagino yo Que será Endiñarle Y ya está ¿No? Para delante Para el efecto De Sí Y a ver Esto así Vale El pito se mueve Con esto Realmente Entendáis El pito Es esto De aquí Qué chulería ¿No? Vamos a endiñar La parte de abajo Y así Se cae Todo Bien Vamos a endiñar Este Oye Esta habrá que quitarlo Con Está agarrado Pero vamos Que si tú Que es buenísimo Porque no se cae Ni Vamos La vista interior Guau No se ve nada Tío No Pero más o menos Se ve Ah Mejor así Buen martillo Neumático Tío Vamos a ver Este lado Qué guapo A ver A ver A ver A ver Cómo va Cómo va a ir la amiga Mira Míralo 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 Cómo zumba Tío Vamos a quitar Ya que estamos aquí arriba Quitamos esto Ahí va Pues estoy viendo Que voy a tener que ir aquí Porque está La La maquinita Y no vea A ver Vamos a ir ando por aquí Vamos allá No Pero qué hace Ahí No lo quitamos bien Vamos a dar el suelo Y hacer ruido No vaya Qué dominio, tío Vamos a meterlo por aquí Menos me está haciendo de día, tío, por fin Vamos a ir ya en este lado Lo que me extraña a mí es que Al quitarle esto de aquí no se caiga No se caiga al suelo, tío Se quede ahí en volanta En volanda Vamos a ver si le damos la parte de abajo y se cae No tenéis agarre a ver si se cae No, porque eso pesa más O hace que no, eh Fuera todo Esto me hace más Va a dar Va a dar mucho Muchos juegos a esta máquina O sea, este juego, eh Porque es que tiene De momento estoy viendo, hombre, que tiene Muchísimas cositas Graciosas, por ejemplo, esto de cambiarle los accesorios A las máquinas, tío Está muy gracioso, tío Hombre, es diferente, ¿no? Que por lo menos Ya os digo, yo vi máquinas Digo, hostia, he visto una Cada una diferente Y además es más, eh Que no es solo esto Contrato cumplido, sí Pero nosotros vamos a coger Para ganar algo de dinero Vamos a dar la caña aquí Después contrataremos a un albañil A ver si nos sale rentable o no Tener un tío que vaya haciéndote mi contrato por nosotros Y así Nosotros Podemos ganar pasta, eh Uau, uau, uau Que me lo cargo la máquina Vale Perfecto Yo creo que ya con esta Divino, tío Esto está todo hecho A ver Dónde está aquí Lo de terminar el contrato Aquí 1500 Por la cara, eh Total, me han dado Tengo ya 2000 2000 y pico, tío Me han dado bastante dinero, eh No me iba a dar menos Pero me han dado bastante dinero Bueno, pues nada, chavales Pues yo me voy a adquirir gameplay Seguramente haré directo De este juego, ¿vale? Así que No olvidéis de votar vídeo Un like siempre ayuda Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!